¡Suscríbete al canal! 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 Ya le dices uno, ya le dices dos, ya le dices tres y su tiempo se acabó. Vale, 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 no pierdas el chino, porque si no pierdes, pierdes el camino. Ya le dices uno, ya le dices dos, ya le dices tres y su tiempo se acabó. Aguas, aguas. Vale, 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 no pierdas el chino. Aguas, aguas. Aguas. Aguas, 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 aguas. Ya le dices uno, ya le dices dos, ya le dices tres y su tiempo se acabó. Me estás guardiando. Aguas, aguas. 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Tiempo se acabó! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, 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 ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ya tiene 55 Tenía 11 No, 11.4 ¡Gracias! 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 Gracias, gracias Lissi Ok Ok Ella manda hoy Ella manda hoy ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.